¿Cómo activar la tarjeta de crédito Berkley's? Berkley's Bank es uno de los 15 mayores emisores de tarjetas de crédito de Estados Unidos. Sin embargo, Berkley's no ofrece ninguna tarjeta con su propio nombre en Estados Unidos. Por eso vamos a activar la tarjeta de crédito Berkley's utilizando la tarjeta de crédito Wyndham como ejemplo. En primer lugar, abra el sitio web de Berkley's en su navegador. A continuación, en la esquina superior derecha, busque el formulario de inicio de sesión. En el formulario, introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, haga clic en el botón Iniciar sesión. Después de acceder al panel de control de su cuenta Berkley's, podrá ver su saldo actual y el crédito disponible. También debería ver la notificación Activar su cuenta. Haga clic en el enlace Activar ahora dentro de la notificación. Sin mucha verificación, dice que su tarjeta está lista para usar. Y que la siguiente tarjeta ha sido activada. Haz clic en el botón azul Continuar. Ya puedes utilizar la tarjeta para hacer compras en tiendas y por Internet. No olvides pagar puntualmente la factura de tu tarjeta de crédito. Para ello, te recomiendo que configures el pago automático. De esta forma te aseguras de que la factura de la tarjeta de crédito esté siempre pagada. Así puedes activar la tarjeta de crédito Berkley's OnMan en la web del banco.